En este video vamos a terminar la aplicación que estábamos realizando. Recordemos que ya hicimos el código HTML y también la manipulación del elemento Canvas, así como un tutorial. También ya habíamos escrito nuestro código de Arduino, por lo que solamente nos queda ver la parte de comunicación serial con Node.js, también la parte de enlazar con Socket y Express hacia nuestro navegador, nuestro browser. Si aún les falta algo para continuar, revisen por favor el capítulo 1. Hola que tal a todos, bienvenidos. Sin más preámbulo vamos a continuar con esta aplicación que era la número 1 de dos que teníamos pendientes en esta serie. Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado, en nuestra carpeta del proyecto que teníamos el index.html, la carpeta Arduino Code, donde estaba el archivo Inno para el Arduino, la carpeta Imágenes que teníamos por trozos los pedazos del juego H-Sketch. Voy a abrirlo con Visual Studio Code y vemos a la izquierda que está todo mi directorio. Lo primero que voy a hacer en el index.html es borrar todo el ejercicio dentro de las etiquetas script del capítulo 2. No lo vamos a necesitar ya. Y queda listo entonces para poder escribir el código de este video. Tenemos que descargar Node.js, pueden hacerlo de ese enlace, también lo voy a dejar en la descripción del video. Y está para Windows, para Mac y también para Linux. Es muy fácil la instalación, no vamos a perder más tiempo en ello. Lo que sí les recomiendo puede ser Git Bash, que es una especie de consola o terminal que a mí me gusta especialmente para trabajar con Node.js. O también si desean pueden quedar con Windows PowerShell o la consola antigua CMD de Windows. También varios de los editores que les había recomendado como Atom como Visual Studio Code ya vienen con una consola incluida. Solo hay que hacerle un par de enlaces para que funcione con nuestra terminal. Y también les muestro aquí el PowerShell, que funciona perfectamente, no necesitan instalar nada si no desean. Una vez que hayan instalado Node, por ejemplo, pueden poner Node-version y les sale la versión que tienen instalada. Seguramente les va a salir la 10 a ustedes, que es la actual. Y también en la de Visual Studio Code, Node-version. Ahí está. Entonces funcionan las dos. También pueden usar otra consola que no haya mencionado. Vamos a empezar con npm init para empezar nuestro proyecto con Node.js. Vamos a darle una descripción, una aplicación pequeña para dibujar con el Arduino. Esto nos va a crear un archivo package.json o json. Que es importante sí o sí para trabajar con Node.js. Y al archivo index.js.json. Todo le damos Enter. Todo casi por defecto. Solo queríamos cambiarle la descripción. Quizá también el autor. Colóquenle su nombre. Yo le voy a poner Jimmy. La licencia igual a Enter directo y Yes. ... Fíjense a la izquierda. Y ya está creado nuestro archivo package. Voy a abrirlo. Está con todas las configuraciones que habíamos decidido. Voy a abrir otra vez la consola O la terminal Y lo que vamos a hacer ahora es instalar los Módulos Node.npm install Que necesitamos primero Una forma de comunicarnos a través del puerto serial Así que instalamos serial port Ese módulo va a instalarlo Perfecto Ahora Que vamos a necesitar Vamos a necesitar Instalar Express Que es un módulo para Por ejemplo para crear servidores Con Node Y también vamos a instalar Socket.io Socket.io Que es muy popular para hacer la comunicación Socket.io Que viene bidireccional Entre el Arduino y nuestra aplicación HTML Fíjense que en el documento package Las dependencias ya se agregaron También crea otro package Lock Y una carpeta de los módulos Ninguna de esas hay que tocarlas Déjenlo así Lo que vamos a reestructurar Lo que vamos a reestructurar ahora va a ser Crear Por ejemplo Una nueva carpeta Que le vamos a llamar Server Porque ahí va a estar nuestro server Escrito en Node.express Dentro de esa Dentro de esa Vamos a crear una subcarpeta Public Donde va a estar todo lo que vamos a servir Todo lo que va a estar visible Que va a ser obviamente El archivo index.html Que queremos que se vea el juego EtchSketch Y vamos a crear también El index.js Que es el Archivo principal de Node Fíjense ahí que Main Index.js Ese es el entry point Para nuestra aplicación Al archivo que tenemos que ejecutar Para que funcione la aplicación Entonces ahora voy a La carpeta de imágenes La voy a mover Hacia el La subcarpeta public Y también el archivo index.html A public Entonces con eso Mover Esa sería nuestra nueva jerarquía Para que quede bien el proyecto Pueden revisarla Para que esté correcto Perfecto Ahora si vamos a continuar Y lo primero que vamos a hacer Es escribir En nuestra aplicación Directamente yo voy a pegar Porque escribirlo Línea por línea Nos vamos a tardar muchísimo Entonces voy a explicar un poco Lo primero Lo primero Comenzamos en la línea 11 Por ahora Requerimos Todos los módulos Que vamos a utilizar Por ejemplo El http Express Que habíamos descargado Socket.io Y lo Ponemos a una constante Una vez Que hayamos hecho Esas tres líneas Bajamos abajo Y creamos una aplicación Utilizando express Luego creamos un server Con http .create server Y pasamos ahí Como parámetro App Y el socket.io Listen Va a escuchar A nuestros servidores Es como una inicialización Estándar Que se hace Si se fijan La documentación De estos módulos Va a estar así En los ejemplos Es sencillo Una vez que hayamos Hecho estas líneas Vamos a ir a la línea 21 Y vamos a usar La aplicación Con express Static Y vamos a ir Con dir name Hacia nuestra carpeta Public Y vamos a Escuchar En el puerto 4000 Pueden poner Puerto 8000 3000 El que quieran En este caso 4000 Y lo vamos a Imprimir En la terminal Console.log Servidor en puerto 4000 Vamos a pasar A la línea 26 Vamos a usar Ahora Serial port Así que Recuerimos El módulo Serial port Y lo guardamos En la constante Y luego Vamos a crear Un parser Para que hagamos La lectura De las líneas Read line Finalmente En esta parte Vamos a En la línea 30 Tener una variable Port com Que pueden Ahí podrían Ponerle Un com El com Que van a utilizar Directamente Pero para hacerla Más flexible En la aplicación Y no poner Com 5 Com 8 He colocado Una variable Que ahora si Vamos a ir A la parte superior A ver Por que En la terminal Cuando uno pone Su proceso Siempre pone Les voy a mostrar Voy a abrir La terminal Coloca Node El nombre De la aplicación Y luego Quizá Otros parámetros Entonces Eso es lo que cuenta Process.argb Así que Nosotros necesitamos El número 2 Por eso Process.argb Número 2 Para ver El puerto Así va a ser Nuestro uso Entonces vamos a Global console.log El uso Si coloca mal Node Aplicación Y el número De puerto Entonces Esa va a ser Nuestra variable Port com Donde vamos a Especificar El puerto Al momento De llamar La aplicación En la terminal Y vamos a Abrir Las propiedades Y cambiamos El bout rate Ya saben Que me gusta A mi A 115.200 Y vamos a El parser El port Crear Una pipe Que se llama Si no le están Entendiendo mucho Tranquilo Luego Cuando vaya Funcionando La aplicación Se van a Dar cuenta Y colocamos El delimitador Que va a ser Obviamente El carriage Return Y el salto De línea Clásico Y típico En el arduino Luego En el evento Open Vamos a Imprimir Que el puerto Está Bueno Que la conexión Está abierta Y cuando Hay un evento De data Parcer.on Y el evento Ahí dentro Es data Vamos a Con sockets I.O.Emit Arduino Message Ese va a ser Nuestro evento Que nosotros Estamos creando ¿No? Y vamos a ver Que Como manda Data Ahí en esas líneas A partir de la 40 En el código De arduino Estamos mandando Serial Print Eso es lo que nos Llega Data En la línea 39 En la línea 40 Y esa data Lo cambiamos Data.Stream Lo hacemos Un cast A string Y en las líneas Últimas líneas 45 46 Solo imprimimos Los errores En caso de que Ese evento Error Se Active Eso sería En esa parte Vamos al Archivo Index.html Vamos a Ver la parte De las Etiquetas Script Vamos a Pegar Ahí también Un código Que necesitamos Perfecto Perfecto Lo he pegado Esto va a estar En la descripción Del video También Si no van A escribirlo Para que No se tarden Y puedan Probar El proyecto Ahí está Ahí he pegado Vamos a Añadir También La parte De Sockets Que Aquí Hay que También Si deseamos Recibir De index.js También En el index.html Entonces Necesitamos Utilizar Sockets Y como Se lo utiliza Sockets Voy a comentar Esa línea Que no necesitábamos La 70 Que se utiliza En la línea 72 Pero para eso Necesitamos El código El módulo Y desde aquí Se lo hace De esta forma Script Socket.io Barra Socket.io.js Para usar El archivo JS Entonces Ya está Ya habíamos visto Como crear Nuestras variables En el canvas Y el contexto 2D En el capítulo 2 Y vamos a crear Nuestras variables LastX Y LastY Que van a ser Esas Va a ser La última X Y la última Y Sabemos que Estamos mandando En coordenada Y en el Arduino Message Entonces Cuando nos llegue El Arduino Message Vamos a imprimir Esos datos En la terminal En la consola Del navegador Mejor dicho Que le pueden dar F12 En su navegador Y ya van a tener Acceso a la consola Entonces Después de eso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar La función ProcessData Que eso va a procesar Los datos Pero bueno Continuamos Luego vamos a ver ProcessData Y la posición Inicial Que vamos a hacer Vamos a Si no es Igual a Menos 1 Como estaba arriba Entonces Que va Data.x Y data.y Van a irse A last.x Y después Comenzamos a mover Y a trazar Las líneas Y habíamos visto MoveTo Y lineTo En el capítulo 2 Y también Vamos a El strokeStyle Para el color De la línea Y context.stroke Para trazar Las líneas ¿No? Ahora vamos a ver La función ProcessData Que procesaba Los datos Que nos llegan De Arduino Message Lo primero Crea una variable De retorno XY O un objeto Y bueno Luego De los datos Que nos llegaron Utilizamos Split Para Se acuerdan Que mandábamos Con una coma X,Y Entonces Gracias a eso Podemos hacer Un filtrado Con data split Y lo guardamos En array Si fuera menor a 2 Retornamos directo El antiguo valor Solo por seguridad De la línea 111 Y 112 Y las líneas Que nos importan Son las 114 Y 115 Donde las Los valores X,Y Los guardamos A la variable Red Tanto en X y Y Y bueno Vamos a sanitizar ¿Cómo sanitizamos esto? Sabemos que el valor Máximo del potenciómetro Es 1023 Así que De 0 a 1023 Es decir 1024 Y los El tamaño del canvas Que les mostraba Ahí 523 y 346 Entonces vamos a hacer Como una conversión Con Max canvas Dividido entre Max pot Para que Se ajuste Al tamaño De nuestro canvas Las coordenadas Eso sería Todo Prácticamente Revisenlo Otra vez El código Analícenlo En realidad Es sencillo Estoy seguro Que les está Costando ahorita Porque estamos Avanzando muy rápido En la explicación Voy a abrir La consola Y vamos a ejecutar Nuestro Nuestra aplicación Node Entonces voy a Navegar Hacia el server CD server Entonces ahí Está mi archivo Index.js Y lo que voy a hacer Es colocar Node Index.js Y el com Recuerden Com Como se sabe El com En el que está Conectado ahorita Mi arduino Pueden ir al Device manager Y fijarse ahí En puertos El arduino Está en el com 8 O también pueden utilizar El arduino ID Y abren ahí Para saber En que puerto está Com 8 Le doy enter Entonces comienza Servidor en puerto 4000 Como habíamos hecho En el código Si muevo el potenciómetro Va imprimiendo En esa terminal Las coordenadas Que me van llegando Del arduino Ahora para ver Nuestra aplicación En el navegador Tenemos que ir Al puerto 4000 Como se lo hace Localhost 2.4000 Y le damos enter Va a cargar Si está funcionando Todo bien Carga sin problemas Y comienzo A mover mis potenciómetros De la izquierda Y derecha Para dibujar Cualquier figura Que se me ocurra O que se les ocurra Voy a ir dibujando Para ver Que está funcionando Bien Pueden cambiar El color De la línea Ya saben Pueden cambiar El grosor De la línea También No hay problema Y pueden crear Varias cosas Y a partir De esto También Si este video Tiene apoyo Entonces voy a Continuar Con el próximo Que ahí vamos a hacer El juego De los aviones Vamos a darle F12 Y la consola Vean también Que estamos imprimiendo En el navegador Lo mismo Que las coordenadas Que nos vienen De la Arduino Para finalizar La ejecución Van a su terminal Y apretan Control C Eso termina La aplicación Ahora le voy a dar Un clear Para dejarlo todo vacío Con esto Entonces terminamos La aplicación Voy a dejar El código Index.html Modificado En la descripción También el index.js Y los antiguos archivos Que ya estaban escritos Están en el capítulo 1 Así también El circuito El diagrama del circuito Que también era sencillo Está en la descripción Del capítulo 1 Si este video Si esta serie Es apoyada Al menos con un 30% De los suscriptores Que tenemos en el canal En likes Y o comentarios Voy a continuar Con el jueguito De los aviones Conmigo Hasta un próximo video Chau